Hola que tal amigos, en esta ocasión les traemos un duelito del Sprite Post Banlis contra el Dinomorfia. Dinomorfia punk o me equivoco? Dinomorfia punk contra el Sprite Sin Running. Va a iniciar el Sprite, robando sus 5 cartas, imposible que le salga un runnish. Yo no tengo imposible que le salga un runnish. Baja una IC de turno increíble, un break que al parecer si le dolió la banlis a este deck. ¿Dónde está mi main? Ajá. Dinomorfia. ¿Normal? No te acabo porque si me sentas. Perfecto, vamos a sentas. Es costo. ¿Y qué hace? Busca un punk a la mano. Para el 600 va a buscar otro punk. Le van a clavar Infinity Impermanence. Le van a clavar 2 cartas y se ve el porro. Ni atacó el menso del Dinomorfia. Se le olvidó como que ve el campo muy solito y dijo, ¿Normal? Normal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este, en cálculo de daño se le envía de la mano del campo al cementerio y le sube mil 4 a un monstruo de nivel rango mil 2. Una vuelta. Clavo Frenesy Dinomorfia. ¿Qué hace? Pago la mitad. El porro es un monstruo de una fusión. Le van a clavar el frenesy para fusionar. Y ahí se caerá el espraycito como de, ¿y ahora qué hago? Jajajaja. A ver, va a caer el... El primero de los dos boss monsters del Dinomorfia. Sí. Está bien. Está la batericia. Ya reventaste, ¿no? Sí. Ok. Ahí este medio de copia trampas. ¿Va a seguir intentando copiar el Splat? ¿Batalla? No. Pasa, la batalla. No creo... ¿Cuánto tiene tu mona? ¿Cuánto tiene tu mona? Esta... 300. Sí, 300. 300. 300. ¿Ago a la mitad? Para buscar... ¿No tienes agua? Para fusionar esta y esta para los dedos. Así agarró. Selecciona su monstruo y destruye al monstruo. Cuando es destruida, revive una dinamorfía de él. Se le van a tirar el coche del 10. Más. No le ha salido buen dumbface. Splite. También main. Perfecto. Vamos a 600. Agrega un punk a la mano. Van a pagar para intentar verir. ¿Estás en el caño o vos estás en el caño? Puede ser que no salió ni un mono. Puede ser que le han salido muchos thumb traps al Splite, pero no le salió ni un mono para combiar. Van a buscar a la mano a la otra punk. ¿Tienes esa boca abajo? No. Normal. Perfecto. Tira una trampa dinamorfía. Normal. Normal al Diplots. Va a hacer polish a la trampa. Va a hacer polish a la trampa. Va a hacer polish a la trampa. Tira una carta. Te pago mil puntos. Le pega mil puntos de vida. Le pega mil puntos de vida. Increíble. pensó un chifo, pero... ¿qué va a hacer? se ve el turno otra vez y el dinamorf me lo deja jugar media hora y no hace nada increíble ¿qué va a hacer? descarta una carta e invoca desde el lake un punk al campo invocar un punk descarta y se descarta y cae un punk al campo para que? para 600 ¿habías pagó 600 también? con la otra pagó 600 ah si, si lo bajó le clavan efecto le clavan efecto le salió normal normal tributan para bajar normal que se malo hay efecto y efecto de 1,2 pago 600 me agrega un ponga la mano y esta relina se me abre le clavan y le salieron una de cada una le salieron una de cada una Balear, Ogra, Bosch, Belier, y Buterman en CD increíble le salió paso a batalla 109 más 3,500 te pegan más le sale algo le sale algo increíble le sale no puedo hacer nada nada antes de terminar pago la mitad para retirar hasta un nivel 8 12 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 15 15 16 16 17 16 16 18 18 18 Y si batalla, descarte una carta, güey, y le toco el dedo. Mueve todo lo que salió, güey. Todas las manos. Más quito este y son todas. Si lo quieres, ojalá quedamos una salsa y de que ahorita vamos al número, güey. Ah, no me voy a pegar. Acaban de despertar, eh, que quedamos. Ay, soy el número 2. El Spline elige. Ya empiezo. Va a empezar, a ver si ahora sí... Fercina sus cartas. Y ya, como que ya no le salió tan mal la mano al mamón. ¿Para qué escapar? No, la rejan trapero. ¿Qué hablan tú, güey? Perfecto. La mafia leyendo antes de irse a jugar. Vamos a ver, la otra vez le salió una de cada una. Fue increíble. O sea, una de cada una. Detroit, un Baylor, una Ash, una Ogra, una Impermanence. Y la Crossout, ¿no? Increíble. Entonces empiezo con la Diracidiva. Ahí la primera. Especial. Se hace especial. Las digamajes y trampas. No, 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 no. Van a clavar al gigante Spline. Sí, ¿verdad, Mora? Sí, ¿verdad, Mora? Digo, ¿tú guste, Mora? La va a efectos. La va a efectos. La va a efectos. La va a efectos. Acá hay otro modelito al lado. Me van chambeando por eso. Efecto. Efecto del azul. El azulito le va a adherir al jet. Y el jet le va a buscar la bujía. Así está clavando, ¿no? Y activa la bujía. Vamos a ver cuánto paga el Spline. El azulito le va a dar 1.200 por el costo de la bujía. Y ahora se está clavando el full combo. Van a hacer link a la Elfa Spline. Cae la Elfa. Y revisando su extravega el Spline. A ver qué más puede ser de común. Exacto. Para revivir. Revivir el tan azul. Van a clavar otro link. Va a caer la IP Máscara. Y van a hacer set. A una carta y termina tu nuevo Spline. Va a clavar el Dinomorphia. Down Face. En el próximo. Están bien bien. Lava el efecto de la obra. Lava el efecto de la obra. Vas a tirarla y agrega un punk a la mano. Se descarta y va a agregar un punk a la mano. ¿Puedo negar de la onda, hermano? Sí. Niegan con el rojito. Normal, ¿no? La va normal y efecto de atericia. ¿Va a traer una trampa, no? Va a traer una trampa. Efecto y efecto. La va cadenas. Va a seleccionar la IP. Te da la brana. Y alcanzó a clavar efecto para revivir. Ahora suelto. La va efecto. Y le trae al jet spray de la mano. Entonces, resuelve tenicia. Ya. ¿A los tres? Va a colocarle frenes y dinamorfia. El splike está enfermo de por vida. Sí, creo que lo van a irnos todo porque tiene alergia a Yugi, pero no le puedo jugar. Suelto dos cartas y... No me lo puedo pegar en ese huella. Sí, muero. Vamos a terminar tú. Termina turno en dinamorfia. Se quedó tres cartas boca abajo. Va a hacer robito el spray. Drown. Stambi. Mine. Especial. Especial al jet. Busco. Busco para buscar. ¿Este huele? ¿Este huele que le dio? Mónus. Mónus. Van a buscar la buquía. Especial al jet. Especial al jet. Necesita poco para jugar, pero... La otra vez se fue la mala suerte. Lamo... No funciona. Y le clava la barrera dimensional. Y clava soled. Muy bien, entonces resuelve. Resuelve la frenes. Este va bien un trocado. No olvides de... Se ha de boca. Mira el pájaro que mamáis y a uno del jet. Si yo pego se sube, ¿verdad? Si pegas... No. Este huele ahorita tiene dos mil. Pero cuando tengan, pues... ¿Esta se queda? No. Nos va a resolver. ¿Está esperando? Ah, sí. Sí. ¿Ya? Va a resolver la buquía. Vamos a ver aquí el train. Se va a hacer una quemadita también el spray. ¿Tiene una dimensión al barrio secreto? No. Va a caer el azul. Y el azul... ¿A activar? ¿Se activó o no? ¿Se activó o no? Activo con la revista en tu orden. Pero lo ayudé sin querer Le encadenan a azul Le encadenan a rojito para negar Si sacrificé a un monstruo de rango No, pero si es rango o link Entonces que resolvió? Niega el azulito buscó Otro jet sprayer Ya tiene la mano bastante cargadita Y el splice Van a clavar Van a revivir a la flor de loto La niega magia se trabaja muy buena por parte del splice Especial El men ese nuevo que metió el splice por parte de su nueva techo Y ahora va a clavar el gigantón El gigantón El que quedó vivo Una lista bastante extraña por cierto En la siguiente veremos probablemente la muerte del tournaments Y muchos piden la muerte de la mina Y muchos piden la muerte de la mina Si no hay un canelado 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 Si tiene tres mil Entonces se sacrifica a otro monstruo ¿Batalla? Pasa batalla Pega con el giganto Perfecto, rápido ¿Se banea? Espérate, ¿se banea y qué? ¿Es costo banearse? No, no sé ¿Pero qué estás haciendo? La baneo y mil al daño por batalla ¿Nomás un daño o todo el daño? Uno, un daño Dice you can Entonces se activa, ¿da? Sí ¿Puedes remover? ¿Carta, güey? ¿Le dan sus cartas? Sí Pero si te dan la carta, no Se encadenan ¿Cachá? ¿Pero es costo, güey? No, dice tú puedes banear Si dice you can, no es costo Sí, pero punto y coma Se empieza a mejorar los costazos Y se pone bueno No puedes No recibes efecto de daño Por efectos de cartas de tu oponente Yo te estoy haciendo daño Y creo que no es el de batalla O sea, pendeja Dinomorfia Entonces mi litro está en la mano No puedes tomar daño, sí, perdón Mi litro está en la mano Y pues te tragas Son dos mil Bueno Luego para desplazar El Dinomorfia Se apendejó Y creyó que era la que le quitaba el daño de batalla Vámonos al duelo número 3 Se requiere un poquito A ver qué onda El duelo número 3 El Dinomorfia va a elegir Empezar Va a elegir empezar Vamos a ver si Por si puede clavar el combo pong Que hasta ahorita lo han interrumpido Va a iniciar Vamos a ver qué puede hacer Normal efecto ¿Qué va a hacer? Tira una carta Dinomorfia En el cementerio Voy a empezar con el Este vato Le clava mi permanente Dice el Spline No me importa que hagas ¿Qué vas a hacer? Descarto con una carta Y me busca Un bomb No, no En boca especial Descartas Y en boca especial? Si Ella y otra carta Descarta por costo Vamos a descartar la Flight of Flames Perfecto Se llama Pago 600 Me busca un pong a la mano Mejor 600 Y van a adherir Carta Carta pong Increíble No tenía la que quería adherir El Dinomorfia ¿Qué está haciendo? No tenía la que decir algo No Lo damos Dos cantos De abajo Y termina tu orden Mira tu orden Increíble ¿Qué está haciendo? El Dinomorfia En el Stambi En el Stambi ¿En el Stambi? Clavan Twin Twisters Clavan Un poderosísimo solen No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo El Dinomorfia No hay pedo El Dinomorfia El Dinomorfia y este pago 600 y me agrega un pongo a la mano ahora 600 para adherir un pongo a la mano sincro, van a escalar el sincro para que caiga el potyshare paso a batalla, rápido batalla, se van a subir y va a hacer juegos geniales juego para el dinamorpio con los buenos que aplicó les dieron el duelo si les gustó, dejen sus comentarios si vieron alguna chamba y suscríbanse nos vemos y 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